¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kire video del mundo de redacción Y hoy vamos a reaccionar a lo que según yo creo Y según ustedes creen Es la puta peor actuación del universo del mundo O sea, los comentarios ya están diciendo Que prácticamente... Eh... Buen video, la reflexión, buenísima Son malos los factores Vamos a ver, porque muchas personas Tratan de venderte un video Que es real, supuestamente Cuando la verdad está bien Pero bien como la mierda, ¿osí? El video dice más o menos así Esta mujer corre peligro Pero una ayuda inesperada Le salvará Vamos con todo, ultra mega genial Pábulo su like Y reaccionamos a este video ¿Listo? Ok, vamos a poner... La inesperada le salvará la vida De estos atroces ¡Ay, weón! ¡Oh, no! Lo que está a punto de suceder Te dejará sin palabras Ok, pause, listo, ok Vemos que esta mujer se dirige Hacia su trabajo como todos los días Ajá Oye, ¿qué, qué, weón? Pero es que ahí no pasa ningún auto prácticamente ¿Cuál es esa calle, weón? ¿Listo? Ahí está esperando ¿Listo? Después de un tiempo aparece un hombre En la calle sucio y triste O sea, weón, no le veo la cara ¿Qué quieres que te diga? Jamás, nunca le di la cara Para saber que estaba triste ¿No? Recoge botellas para poder comer Y si se dan cuenta Es la bolsa de basura más blanca Y más limpia que he visto en la putísima vida O sea Aparece un hombre en la calle sucio y triste La bolsa más blanca de basura que he visto en la puta vida Recoge botellas para poder comer Ajá Y parece que no hay ni una hueva de botella Esta mujer lo mira con desprecio Le molesta su presencia Ajá Le molesta su presencia Bueno, ni siquiera lo ha mirado Así, con suerte lo vio, no Le molesta la presencia La puta más ¿Ah? Pero lo que no sabe es que él Le salvará la vida ¿Ya? Ahora, yo me pregunto No hay ninguna puta botella aquí Y ahí tampoco Él está buscando botellas Según dijo Para poder comer No hay botellas O sea, tienes que pasar por las casas Allá Aquí preguntar ¿Quién tiene botellas? ¿No? Le pide unas monedas Para poder comer Pero ella no le hace caso Ya, ok No tiene No, déjame de hinchar las pelotas Le dice Ok Su taxi no ha llegado Y se da cuenta Que ya es tarde Mientras que el hombre Continúa recolectando basura Como es Basura o botella La huevada, hermano El vagabundo Le pide dinero Por segunda vez Tiene mucha hambre Ya, pero ¡Weón! Si tiene hambre Ve, ve Allá, mira Allá hay casas Allá hay casas La única persona En el mundo Que está ahí Y de hecho No hay ninguna Putísima botella No te sirve estar ahí O sea, yo creo Que es el peor Vagabundo Que he visto en mi vida Weón De verdad que sí Se limpia aquí Y nunca la tocó ahí Si te tocó acá Acá en el hombro Ni siquiera te tocó acá Weón Se percatan del vagabundo Y asustadas Cruzan la calle Ya, las niñas Vieron al vagabundo Y cruzaron la calle Al contrario Para mí que las niñas Vieron la cámara Y dijeron Ah, están grabando Alguna huevada Vámonos ¿Listo? Pero observa con atención A lo que va a suceder ¿Qué está sacando, weón? ¿Qué está buscando ahí? Está reconectando pasto No, a ver ¿Qué está haciendo? Ahí Mira Acá Reconectando pasto, weón No hay nada ahí No tomó nada La cámara capta una moto Que ronda sospechosamente Por el vecindario Ya Ok Los asaltantes miran A la mujer Y se dirigen Hacia donde está Listo El hombre se percata De la moto Y de la cartera De la mujer ¡Ay, weón! El hombre se percata De la moto Y de la cartera De la mujer De hecho Nunca le vio la cartera Porque la cartera Está a este lado Y él pasó directamente Hacia allá O sea, no la había visto O sea, no la había visto ¿Ya? Ok Sabe que está en peligro Ya La moto se devuelve Ok Observa lo que él hará Para salvarla ¿Ya? Ellos quieren la cartera Ya, ok La moto viene hacia acá Viene hacia acá Está a unos 5 No sé 10 metros Hacia allá O sea La moto la viola A ella Con cartera Y así sola Como está ¿No? La cartera de la chica ¿Listo? Ahí está la cartera Pasa la cartera Oye, pásame La... ¡Madre! ¿Qué weón me estáis haciendo aquí? En ese momento Oye, weón Te estoy hablando Mira lo que pasa ¿Ya? Los asaltantes Le están robando La están asaltando ¿Con qué? No tienen arma No tienen ninguna huevada Pero con las manitas ¿Ah? Es un asaltante limpio ¿Listo? Ok Empiezan fuerte Forcejeo Robándole el reloj ¿Quién ha visto Un forcejeo Así tan de mierda Hermano? ¿Ah? Esto es un fuerte Forcejeo Mira Empiezan fuerte Forcejeo Robándole el reloj Tampoco Señora Quiero su reloj Quiero su reloj Ella no lo puede creer Y empieza a llorar Desconsoladamente ¡Qué chesorad! 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 ¿Listo? ¡Oye! ¡No! ¡Me caja! ¡A llorar! ¡Weón! ¡Estás llorando por el reloj Y el otro te robó la cartera! ¡Weón! ¡Sí! ¡Te robó la cartera! ¡Una! Desconsoladamente Nada que llora desconsoladamente Pásame la cartera weón Este hombre te impresionará El hombre se asegura Que los ladrones se han ido Claro, sabe que los ladrones Se fueron hacia acá, pero él está mirando Hacia allá y después Queda mirando hacia acá, impresionante Impresionante actuación Tiene todo muy bien, bajo control Vuelve a mirar hacia allá Ahí está la cartera No me la quería robar, mierda Muchas gracias Muchas gracias weón Yo pensé que me la estaba robando No, no, mira No me distes plata, no me distes dinero Estoy cagado de hambre Como dijo la persona que está prácticamente Hablando todo este rato Pero no te voy a pedir dinero Ahora te puedes ir, viene a la mierda Este hombre se va dejando una lesión de vida Métete la ¿Cómo se llama esta weón? Y que además dejará pensando esta mujer Tal cual Métete la cartera en la raja Chao, no me diste ni un peso Y tengo hambre Bye to bye ¿Listo? Ahora, está mirando No sé qué mierda No hay botellas ahí Pero está mirando el piso ¿Listo? Chao Nunca juzgues a una persona por su apariencia Impresionante Vete a la mierda hermano Vete a la mierda No, me aburrí con esta wea Mejor voy a poner esto Que era lo que iba a ver Iba a ver memes crueles hermano Si para eso era el video Pero bueno Se fue rondando después la wea ¿Ok? Vamos a poner algunos memes crueles Por aquí ¿Listo? A ver, a ver Que me llame la atención ¿Listo? ¿Ok? Hijo ¿Qué quieres de regalo en esta navidad? Un carro de control remoto No seguía más Tiene control remoto weón Mira Es control remoto con las rueditas Que chucha weón Ok Vamos hacia acá Vamos a ampliarla Porque no se ve nada Listo Se ven dos niños con síndrome de Down Cupones de descuento Evito usarlos con retraso La concha Es un madre weón Me voy a ir al infierno No No conozco el video Me voy al infierno Ya Váyanse a la B weón No Después Yo quedo mal en esta wea ¿Por qué me pasó justo? Bueno chicos Un abrazo tremendo Nos vemos Nos vemos Luego de la peor Putísima Actuación Del universo Esta fue La putísima Peor actuación Bye to bye La putísima